¿Y mis dos galletitas? Sigo esperando mis galletitas Y lo peor es que es verdad Johnny, Cincy y Lana Rose no tienen video juntos ¿Cómo sabés, Giver? Yo qué sé ¿Viste? Es tan fácil hacer un meme gracioso Mira, este video ya Este intro de 14 segundos ya es más gracioso Que todo el resumen Sí, pa Lo sé En este momento la gran mayoría de ustedes Debe estar preguntándose ¿Quién poronga es Kuno? ¿Y por qué me está excitado? Como mi deber es explicarles Kuno es un tiktoker similar a la divasa O sea, se Es un trolazo ¡No! ¡Me van a afunar! Es un trolazo ¡Puta madre! Es un hombre Peter ¿Qué me está pasando? Al momento este tiktoker Se recuentan con 24 millones de seguidos ¡WTF! Es como si prácticamente la mitad de Argentina Lo siguiera ¡Es mucho! Habría que ver entonces ¿Por qué carajo se hizo tan viral, no? Alguna razón lógica debe existir tras su éxito ¡Es un tiktoker! ¡Vaya tiktok! ¿Por qué me gusta tanto el shitpost? ¡Ja, ja, ja! Y bueno, después de una ardua investigación Puedo traerles el dato de que una de las razones por las cuales se hizo viral Es por una caminata Sí, se hizo viral por caminar ¡Es increíble, boludo! ¡Se hizo famoso por caminar como prostituta de gente a... ¡Vos me estás jodiendo! Gracias, curo, por enseñarle a mi gente La importancia de estudiar para no terminar como vos Como siempre, estos personajes raros provienen de Latinoamérica Y como es de esperarse Lo tercer mundista no se quita con el primer lavado, hermano En realidad no se quita nunca Tenés que aceptar la realidad O si no terminás siendo un tiktoker Iba a decir que pobre de los mexicanos Por tener semejante PJ en su país Pero nosotros no podemos decir absolutamente nada Porque tenemos al furro taco fameboy Lucas, quita y ping, boludo ¿Esto es verdad? ¿Esto es verdad? Estamos todos en la mierda Uruguay tiene a Chao Cabrera Esto tiene Nakuno Y nosotros tenemos al femboy de mierda ese Empiezo a pensar que debería de llevar mis videos A un especialista para enumerar la cantidad de enfermedades Que se pueden encontrar en mi canal Volviendo a Kun Resulta que hace muy poco Se hizo tendencia a un hashtag Que decía Nadie te quiere Kuno Si este hashtag Era para expresar el odio Y el rechazo hacia el tiktoker Yo habría sido un poquito más creativo, ¿no? Es como muy like esto para mí Yo habría puesto algo así como Kuno la puta que te parió Este PJ tiene una lista enorme de polémicas Casi igual a la de Chao Y una de esas Es hacer chistes Con el primo Voy a cambiar Voy a ser un hombre diferente Voy a hacer todo lo que tú me digas Te lo juro No te voy a ocultar nada No voy a tener contraseñas para ninguna red social Me vale verga, puñetón Me vale verga, todo pendejo Al igual que... ¿Por qué el primo? Onda No entiendo ¿Se acuerdan de la streamer esa? La que muestra las tetas Curiosamente El mucho Al igual que Selenator ¿Se acuerdan de la streamer esa? Me gusta mi profe del gym Fui a un telo con mi primo Me estoy sintiendo cohibido Porque No están dejando de mirarme, boludo Me siento mal ¿No les pasa que sienten que no dejan de mirarlos? Muestra las tetas Curiosamente El muchacho proviene de Monterrey Que para los que no están enterados Monterrey en México Vendría a ser como Santiago del Estero en Argentina Con el verso tatuado en la piel que dice A la prima se le arrima Voy a ser muy honesto Yo nunca he visto con ningún otro tiktoker Porque hoy en día yo ya no me considero tiktoker Que yo la verdad me considero lo que soy Que hoy en día soy una celebridad Y un artista Y la cosa de los tiktokers Es que ellos piensan que Si tú subes Si tú haces Si tú te vistes Vas a pegar A mí lo que me tocó con 4K Fue que yo reaccionaba a mis seguidores Haciendo mi baile Y eso nunca antes se había visto Tal parece que se hizo tendencia Por haber dicho lo siguiente Yo no soy tiktoker Soy un artista Una celebridad Ajá, sí Sos una celebridad Y yo ni puta idea De quién eras, boludo Mucha gente me dice Que yo no soy cantante Que yo no soy actor Que yo no soy modelo Tú no eres crítico de la moda No Tú no eres juez de modelaje Tampoco Ni tiktoker No Una persona determinó el colegio Y no sé si podés decir lo mismo Hombre Claro, igual con razón Me iba a hacer tanta gente en tiktok Es random, viste Que lo nombraban como algo No sé Insoportable Que nadie quería en la plataforma Y sí ¿Cómo no lo van a querer? Si es un trolo de mía Yo sí te quiero cuno Pero pa' ponerte a barrer Este tiktoker Se considera una celebridad Porque al igual que la mayoría De personajes que aparecen en internet Y se vuelven virales Optan por inventarse Una pseudo carrera musical Debido a que tienen los medios Para hacer una producción molona Y así mostrar al mundo Su talento Entre 25 millones de comillas Ya no me llames Yo te llamo Tal vez No Mira que perra soy Mira como todos Me habiendo lo buena que estoy Volverlo a intentar El que no se suscribe Es fan de Kuno Escucharon El que no se suscribe Es fan de Kuno El que no se suscribe Es fan de Kuno Es que habiendo tanto buen músico En internet Tanto en Youtube Como en TikTok O cualquier otra red social La gente apuesta por estas aberraciones En realidad la gente no Las empresas Apuestan por estas aberraciones Humanas Que solo te contraen Cáncer auditivo Pasa con Kuno Pasó con Angie Corín Chao Cabrera El elenco de Viral Chapo Martínez Etcétera, etcétera, etcétera Claro está que el 90% De estas canciones Son tan malas Pensar que hay gente Que hizo famoso Al de Traeme la copa Que ni para me me sirve No es como en el caso Del faraón Love Shady Esto es totalmente distinto Da vergüenza ajena Y deberían por favor Hacernos el favor De borrar Estas atrocidades De internet Yo sé Que desde lejos Baby se me nota Yo sé Que baby desde lejos Se me nota La cabeza se morir Morir mucho Ruelchelo salvó a 5 De ser fan de Kuno Muchas gracias Ruelchelo Diexo lleva escuchando Radio Moriocho Por dos montes Muchas gracias Diexo Vámonos el chelo Vámonos el chelo Carajo Noel chelo regalo Para los pibes 5SVS Admin de cuánto tiempo Cree que es la paja perfecta? Cuando tiras el chorro de leche Para arriba Ahí es la paja perfecta No importa el tiempo Kuno es un gran cantante Y el que diga lo contrario Tiene razón Pongamos las cartas sobre la mesa Ninguno puede autoproclamarse Ser actor, bailarín, cantante O lo que sea Si no tiene la experiencia O la formación Excepto ser puto Y él lo hizo bien En ello ¿A qué voy con esto? Que yo estudié música por 5 años Para que este for Venga a hacerse el pseudo cantante Sin saber entonar ni media nota Que casi estuvo nominado a los Grammys Y que anda por la vida Dándosela de ser el mejor cantante del mundo No tiene conocimientos de absolutamente nada De teoría musical No tiene las capacidades No tiene ni las aptitudes Para considerarse un buen artista Y mucho menos es un buen intérprete Porque si vamos al caso Hay muchos artistas comerciales Que quizás no son buenos cantantes Pero si son buenos intérpretes Creo que esta es una de las razones Por la cual Kuno Le cae tan mal a la gente No solo se trata de dar vergüenza ajena En internet Porque eso lo hacemos casi todos Nadie se salva de eso Pero esta actitud como persona Es la que te puede provocar Que la gente te ame O te odie ¡Chinga tu madre, Kuno! ¡Chinga tu madre, Kuno! ¡Chinga tu madre, Kuno! Hermoso ¡Chinga tu madre, Kuno! 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 Si no, ¿por qué cree que fue aguchado en este evento? ¿Por ser gay? Nah, gente, boludo Estamos en 2021 La mayoría de nosotros somos monos Pero no a este punto El hate se lo ganó solo Así como también el amor de mucha otra gente Que comparte lo que hace En el caso de Kuno y de muchos otros Las polémicas son un recurso habitual Para incrementar el crecimiento de su marca Porque eso es lo que es Su nombre es una marca Es decir, que actúa de manera consciente Para que los haters hagan aún más viral su contenido Porque al fin y al cabo El chabón hace y deshace Y probablemente le chupe un huevo Porque lo van a seguir igual Así está envuelto en polémicas o no Como los números crecen Las ofertas también En definitiva El que gana es él Es sencilla Clarita la cuenta Y poniéndolo en resumen Lo que jode realmente de este muchacho Es su egocentrismo Nadie lo hatea porque sea gay O porque supuestamente rompa estereotipos Porque se maquille Etcétera, etcétera No, eso no es lo que jode Lo que jode es que el chabón es egocéntrico ¿Me explico? ¿Y qué ejemplo más claro para hablar de este egocentrismo Que mencionando lo que pasó hace un tiempo Donde el chabón cobraba 55 dólares un saludo 55 Eso no es amor Un saludo de Eric Un saludo Andro Un saludo Trolex Un saludo Tefrula Un saludo Miraut Sar A la mierda No, no puedo saludarlo No, no puedo, perdón Son muchos Aprovecharte de ellos, boludo Aparte de ser egocéntrico Hubieron un montón de polémicas más Que no voy a mencionar Porque el video se va a hacer larguísimo De por si la gente lo hatea por ser él Se metió en un montón de quilombos Se mandó un montón de cagadas Y es básicamente como un Shao Cabrera Pero otro Banca ¿Shao Cabrera también patea para el otro lado? Uy, uy, uy Cómo está terminando el año Disculpe si este video no es igual A lo que suelo subir habitualmente Pasa que quiero variar un poco Lo que se sube a este canal Porque hacer todo lo mismo de siempre Me satura Y de paso aprovecho para...